Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet armó un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces, la alegría sola. Claro, hay más alegre que la alegría. Nada. Nada. No, arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón, ¿estamos haciendo algo mucho más serio que eso? Estupulado, Ismael. Yo quiero un jingle. El rojo, de los radicales, del comunismo. El socialismo. Chile, la alegría, ya viene. ¿No hay manera de parar esta peña sola? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista, Ernesto. Están todos con él. ¿Ustedes de verdad piensan que nos van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos. Eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, no. La elección está completamente controlada. No, no, no se van a todo. Cuida a tu hijo, güey. ¿Cuándo denunciamos a este güey? Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Tengo un poquito más de respeto. Hay mucha gente importante involucrada, güey. No se hay tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita, Gourmet. Pasó a ser material de Estado.